Yo prefiero tus caderas y tu forma de andar He dejado a Krami noches de borrachera Yo prefiero tu sonrisa y tu forma de besar Wipe this Wipe this Escucha nuestros ampli Wipe this Wipe this Escucha nuestros ampli Se que no te interesa, que en otro proyecto estoy inmerso Soy un olestar como conversa, pero con el verso Lo dejo por su terzo, te comparto Pero si quieres ver mi conversa, no te hablaré en el barco Si quiero tanto, no te desespero Por un momento, por la eternidad Lo dejo por su terzo, te dará el aire a ver el barco ¿Qué importa el cómo, qué importa el porqué? Solo importa el nuevo amanecer ¿Qué importa si tú quieres? ¿Qué importa si quiero tenerte cerca? Ven y deja atrás el ayer Porque a ti no cuenta, todo es igual Imagínate que todo está hecho, me mantengo a cenar Voy despenso por el mundo Ya sé que no estaré Pues soy consciente de mis pasos Hoy solo sé que no puedo conquistar Contigo, no vito sin más Te niego Lloraré por mí, lloraré por mí Que la distancia no nos cubra separar Que solo hay olvido y yo lo puedo definir No, 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 no Fue la falta de razón Te mando cartucho Limpiando las manos La cuenta del gordo Al que chupas el gato No, 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 no No vas a aclauditar presiones Cabalguemos caballos de feria Cosemos las raíles Con El chaz, amén Y en su voz 거의 más O sea, la hora Y en su voz Que pasa el fin Ya bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!